Hola amigos, esta clase está diseñada para brindarte estrategias de pronunciación para que suenes más fluido y natural cuando hables inglés. Te va a ayudar mucho a mejorar tu habilidad de speaking y sobre todo va a marcar la diferencia para que entiendas mejor cuando escuchas a un nativo hablar. El tema central de este tutorial son las reductions en inglés y no es otra cosa más que la pronunciación que sufren las palabras en inglés cuando los nativos las utilizan en un contexto familiar o cotidiano. Ahora, es muy importante que no confundas las reductions con las contractions, con las contracciones, porque una contracción que también son muy comunes en ese idioma es la siguiente. Por ejemplo, el verbo to be con el pronombre I se pronuncia I am, ok, por separado, pero cuando se contraen, que cuando utilizamos el apóstrofo y se contraen, ya solamente se pronuncia I am, I am. Ahora, una reducción es la siguiente, normalmente los nativos cuando pronuncian una palabra que tiene dos sonidos vocálicos, siempre van a pronunciar el más fuerte y el otro lo omiten, ok. Entonces, cuando los nativos pronuncian el verbo con pronombre, cuando lo pronuncian en un contexto familiar o cotidiano, simplemente lo dicen am. Normalmente, las reducciones se dan con palabras o estructuras que son muy comunes o muy utilizadas en la lengua inglesa. Vamos a estar viendo muchos ejemplos a lo largo de esta clase y vas a ver que al final te voy a mostrar dos tips que son indispensables para que puedas entender y mejorar tu pronunciación. Por ejemplo, esta palabra and, que significa I, cuando los nativos la reducen, simplemente pronuncian una N o dicen en. Un nativo normalmente pronunciaría estas frases de la siguiente manera. Ladies and gentlemen, boys and girls, boys and girls. No dicen boys and girls, black and white. No, simplemente dicen black and white, black and white. Nada más dicen N, black and white. Estos tips los tienes que estar practicando. Tú también los tienes que utilizar para que suenes más natural y más ruido. Por eso es que te estoy compartiendo estas estructuras, estas palabras que son muy comunes. Aquí tienes más ejemplos. Los pronombres, en este caso de objeto o posesivos. Se ven reducidos a estas pronunciaciones. Esta palabra o este pronombre posesivo, de manera correcta la tendríamos que pronunciar. Our, our, our friends live in Spain. Pero así no hablan. Este tipo de pronunciación la vas a encontrar en contextos muy formales. Entonces, en un contexto cotidiano, aquí simplemente pronuncia como si estuvieras viendo una R, de la que nosotros utilizamos en español. Our, our friends live in Spain. Our friends live in Spain. Our friends live in Spain. Siguiente ejemplo. Si lo pronunciamos de una manera muy formal, lo tendríamos que decir. What's her name? What's her name? Los nativos simplemente omiten este sonido y unen estos y simplemente dicen. What's her name? What's her name? E igualmente sucede con el siguiente. En lugar de decir. I have his wallet. Simplemente dicen. I have his wallet. I have his wallet. I have his. Have his. Unen estos sonidos y omiten este. Siguiente ejemplo. Tell him I'm here. Diles que estoy aquí. Tell him. Tell him I'm here. Help him. Help him. Estas son las reducciones más comunes. Te digo, normalmente van a suceder con palabras que son muy utilizadas en inglés. Practiquemos con los siguientes ejemplos. ¿Ok? ¿Cómo los pronuncias tú? Yo te estoy dando el tip de que simplemente utilices estas reducciones. I'm fine. I'm waiting for you. I'm ready. Otra vez. Pronuncia conmigo. I'm fine. I'm waiting for you. I'm ready. Más ejemplos de este tipo. ¿Ok? Si pronunciamos todo esto correcto, decimos they're. They're. ¿Ok? El pronombre they tiene dos sonidos juntos. They. Sonidos vocálicos. E-I. ¿Qué hacen los nativos? Omiten el más débil que es la I y solamente dejan la E. Entonces, esto lo pronuncian they're. ¿Ok? They're. They're coming. They're my friends. You're lying. Igual acá, aquí simplemente el aire, como te indico aquí. You're lying. They're my friends. They're coming. It's raining. Está lloviendo. She's fine. He's smart. Muy bien. Más ejemplos de estructuras muy comunes, muy usadas en inglés, que tienes que empezar a utilizar de esta manera. Con reducciones. Esta que es muy común. Lo correcto es decir, I've got to go. Tengo que irme. ¿Ok? Esto es lo que dice aquí. I've got to go. Pero los nativos, aquí, esta de hecho ya ni la pronuncian. Simplemente pronuncian este pronombre. Y aquí el got to, simplemente dicen gotta. I've got to go. I've got to go. I've got to do my homework. I've got to work. Otra estructura lingüística muy común es esta. I need to. Los nativos, el need con el to, simplemente dicen needa. ¿Ok? Needa. Entonces, es la misma pronunciación como si estuviera aquí este artículo. I need a book. I need a break. I need a taxi. I need a hug. I need a coffee. I need a go home. En lugar de decir, I need to see you, dicen I need a see you. I need a work. I need a rest. I need a practice. I need a do it. ¿Ok? Así pronuncian de una misma forma tanto el artículo como el to. Repite nuevamente y verás que es más sencillo. I need a book. I need a break. I need a taxi. I need a hug. I need a coffee. I need a go home. I need a see you. I need a work. I need a rest. I need a practice. I need a do it. Otra estructura muy común. Want to. En lugar de decir, I want to eat pizza, los nativos solo dicen I want to eat pizza. I want to go home. I want to tell you something. I want to do something new. I want to quit my job. I want to work. I want to play. I want to ask you a favor. I want to ask you something. I want to see you. I want to dance. I want to kiss you. I want to learn the English. I want to cry. I want to be with you. I want to know you. Igual este verbo cuando lo conjugamos con una tercera persona, recuerden que a la tercera persona le aumentamos esta S que está aquí. Bueno, cuando esto pasa, entonces esta estructura wants to la pronuncian wants to. Y lo mismo, nada más que con un sujeto, con un pronombre distinto. She wants to eat pizza. She wants to go home. She wants to tell you something. Más ejemplos. I'm going to. Esta estructura también, going to, que así es como nos la aprendemos en la escuela, así es como nos la enseñan de manera formal los teachers, pues decimos I'm going to sleep. Voy a dormir. I'm going to sleep. Voy a dormir. Esto, los nativos dicen I'm going to sleep. I'm going to sleep. I'm going to talk about. I'm going to take a shower. I'm going to miss you. I'm going to go shopping. I'm going to visit my parents. I'm going to buy some breath. I'm going to be late. I'm going to travel to Seattle. I'm going to eat. El problema de muchos alumnos es que solamente se quedan con el lenguaje formal, ¿sí? Y es muy bueno, o sea, yo no critico el lenguaje formal, así es como debería ser, pero en contextos cotidianos, en tu trabajo, en la calle, en un restaurante, etcétera, etcétera, vas a encontrar este tipo de reducciones. También sucede reducciones muy comunes con verbos modales. En lugar de pronunciar should have como nosotros lo aprendemos, ¿sí? O could have, must have, would have, los nativos reducen todo este have a una a. Entonces dicen should have. A mí también me costó mucho esto cuando hacían estas reducciones, pues yo no sabía could have, should have, digo, ¿qué es eso? O sea, ¿a qué se refieren? Yo escuchaba un Buddha, un Masta, un could have, un should have, y no sabía a qué se referían. Entonces, mucho cuidado con esto. Estos ejemplos te van a ayudar para que veas que es más sencillo si lo pronunciamos con una reducción. En lugar de decir, you should have told me, debiste haberme dicho, simplemente di, you should have told me, you should have told me, ¿ok? Es más sencillo, ¿ok? Otro ejemplo, you could have told me, pudiste haberme dicho, simplemente di, you could have told me, you would have told me, me hubieras dicho, you would have told me, very, very que ver. Entonces, si te aprendes estas reducciones y las pones en práctica, dos cosas van a suceder muy fácilmente. En primer lugar, vas a sonar más natural. En segundo lugar, vas a entender más a los nativos. La siguiente estrategia que te voy a mostrar es la estrategia que le comento a mis alumnos. La llamo yo la del cha-cha-cha. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando una palabra termina con la letra T y después la otra inicia con una Y, como la conocemos en español, la Y la vas a pronunciar como una CH, de chocolate. Ejemplos estos. Todos, como puedes ver, amigo, todos, ¿ok? Y si te está gustando esta clase que te estoy compartiendo, no te olvides ahorita en este momento darme un like y compartir. Bueno, aquí todas estas palabras terminan en una T. Y después viene la otra palabra, que es un pronombre, inicia con la Y. Mira, entonces, los nativos cuando tienen esto, esta combinación, es donde aplican la técnica del cha-cha-cha que yo le llamo y simplemente escuchas que dicen getcha, ok, gotcha, betcha, doncha, wancha, ok, las has escuchado muchas veces y eso es lo que te ha dejado así de que no entendiste lo que dijeron, ¿sí? Porque tú aprendiste a hacerlo de manera correcta o de manera formal. Get you. No es lo mismo. Get you a getcha. Got you a gotcha. Ok. No es lo mismo. Ejemplos estos, ok, para poner en práctica y en contexto. Como puedes ver, aquí tenemos igualmente estas combinaciones de las que te estoy hablando para que apliques esta estrategia. Hazlo conmigo utilizando esta técnica del cha-cha-cha, ¿ok? Entonces di. Can I getcha anything? Muchas veces vas a escuchar a algunos nativos porque esto también te lo tengo que decir. Muchas veces vas a escuchar que nativos pronuncian cha y muchas veces se parece al sonido de la U, chu. En lugar de cha dicen chu, ¿ok? Ojo con eso también, para que estés al tanto de todo. Can I getcha anything? O, can I get you anything? Can I get you anything? I got you some coffee, don't you think? Won't you come with me? Won't you come with me? I thought you already knew. I thought you already knew. I thought you already knew. Can I get you some coffee, don't you think? Won't you come with me? I thought you already knew. I betcha can eat just one. Más ejemplos ahora con otro diferente que es un pronombre posesivo, un adjetivo posesivo. Tenemos una T y la otra inicia con una Y. Entonces dicen getcher, gotcher, betcher. Ejemplos. I didn't get your point. I didn't get your point. I got your message. I bet your friends are coming. I bet your friends are coming. Hay muchos más ejemplos con la misma técnica, misma estrategia. Can't you? Haven't you? Wouldn't you? Wouldn't you like to live here? Haven't you noticed? Can't you see? Muy bien, ahora la otra estrategia es muy similar a esta, pero con la letra D. Cuando una palabra termine con esta letra D y la otra inicie con una Y, la Y la vas a pronunciar como la Y de llano que tenemos en español. Veamos aquí unos ejemplos y te agrego dos más. Estas palabras terminan con una D y después viene otra palabra con Y. Aquí también, aunque no sea una D, pero aplica lo mismo cuando tenemos el do o cuando tenemos el are. Aplica lo mismo. Bueno, cuando se reduce, o sea, cuando los nativos reducen todo esto, ¿sí? Estas dos palabras las reducen a simplemente decir yo, yo. Igual acá. Would you? Could you? Y acá you, yo. Veamos estos enunciados. Nosotros cuando tenemos la oportunidad de hablar con un nativo, esperamos que nos diga, did you like it? Did you like it? Y van a ser muy pocos los que hablen de esa manera. Normalmente te van a decir, para preguntarte si te gustó, te van a decir, you like it? You like it? Igual con los siguientes ejemplos vas a escuchar esta Y. La otra, en lugar de que te digan, do you like cats? Simplemente te van a decir, you like cats? You like cats? La última también es un clásico. Esperamos a que cuando nos preguntan de dónde eres, te digan, where are you from? Así es como esperamos que lo pronuncien o nos digan. En realidad ellos simplemente dicen, where are you from? Ok. Todo esto se ve reducido a decir, you. Where are you from? Where are you from? A continuación tenemos más ejemplos para poner en práctica estas dos técnicas. En lugar de que te pregunten, how are you doing? Así es como nos aprendemos a pronunciar esta palabra. Simplemente ellos dicen, how are you doing? En lugar de que digan, what do you need? Aquí simplemente dicen, what do you need? What do you need? ¿Qué necesitas? ¿Escuchaste eso? No dicen, did you hear that? Simplemente dicen, you hear that? You hear that? ¿Cómo lo hiciste? En lugar de decir, how did you do it? How do you do it? How do you do it? ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? Hacen aquí esta reducción y acá también esta que ya te expliqué. What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Who are you living with? Who are you living with? Más ejemplos para que practiques y notes tú mismo la diferencia. ¿Ok? Primero voy a pronunciar de manera formal todas y después con estas reducciones. You had your chance. I already told you. She made you happy. Who did you go with? What did you do yesterday? When did you get here? Why did you do that? Así es lo formal, lo que nos enseñan en la escuela. ¿Ok? Aplicando esta estrategia, la primera dicen, you had your chance. You had your chance. I already told you. I already told you. She made you happy. She made you happy. Who did you go with? Who did you go with? What did you do yesterday? What did you do yesterday? When did you get here? When did you get here? Why did you do that? Why did you do that? Muy bien amigos, pues este es el conocimiento que les comparto con mucho gusto para que ustedes sigan avanzando en su conocimiento, en su aprendizaje del idioma inglés y van a ver que van a lograr hablar inglés de una manera muy natural si siguen paso a paso los cursos de inglés que tengo, que todos son gratis. Ya saben que lo único que les pido es que me dejen un comentario, me hagan una sugerencia de alguna clase que necesiten. Con esto, un comentario a mí me ayuda mucho, un like y sobre todo que compartan mi material que me recomienden. Los quiero mucho, que tengan un excelente día.